Bueno, decidí escoger la opción de estudiar en una escuela en línea porque no podía moverme, no podía dejar de trabajar, pero justamente quería hacer un cambio en mi carrera, quería una experiencia que me diera algo adicional para poder hacer el salto en la carrera que necesitaba y pues esta escuela fue la que escogí. Pues yo trabajo en la educación y siento que me hacía falta como algo más especializado, digamos con lo internacional, meterme más en el lado internacional de la educación y lo logré hacer, apenas empecé a hacer el máster logré cambiar de carrera y hacer un salto que era justamente lo que estaba buscando. Sí, recomendaría 100% OBS, la plataforma en línea que utiliza en Blackboard es impresionante, a mí me pareció muy buena, facilita toda la educación en línea, las clases en línea, la pedagogía que se utiliza, a mí me encantó, la recomiendo, es fácil de usar, siempre me funcionó, entonces sí, la recomiendo 100%. ¡Gracias!